Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de proyectos PHP y MySQL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces vamos a trabajar con el video número 40 de esta serie, el panel administrativo del e-commerce y bueno, lo lógico sería que la parte administrativa, que el administrador pudiera ver las claves pero no así directamente tal cual las ingresamos entonces para ello vamos a ver en los próximos videos algo de criptografía de datos vamos a comenzar con la criptografía más común en PHP que es la criptografía MD5 para ello nos vamos a ir aquí a la estructura de la tabla y vamos a cambiar acá donde dice el password vamos a cambiarlo a texto vamos a cambiarlo acá en vez de barchar que sea texto y nos vamos a colocarle ancho recuérdate que el ancho máximo que puede tener una criptografía con MD5 es un string de 32 caracteres entonces como podemos hacer para utilizar la criptografía la criptografía MD5 bueno, vamos a ver primeramente unos ejemplos y luego al ver los tres tipos de criptografía base 64 SHA-1 MD5 vamos a ver como las implementamos en nuestro sistema de e-commerce vamos al Dreamweaver y vamos a crearnos un archivo nuevo en PHP esto lo borramos comenzamos y acá comenzamos con la codificación ok entonces comenzamos acá uso de criptografía uso de criptografía md5 entonces supongamos que tenemos una password dollar password que es esta comprendida por 12345 ok ese es nuestro password ahora como podemos como podemos hacer una password criptografía md5 utilizando la conocida función md5 que tiene incorporada PHP y que ya la hemos visto en videos pasados y en tutoriales gratuitos entonces colocamos acá criptografía 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 va a ser igual a md5 y le paso como parámetro a dollar password acá entonces vamos a visualizar vamos a visualizar la password original y la password criptografía entonces echo password original original concateno aquí con dollar password vamos a concatenar y a colocarle un carácter de br y ahora voy a utilizar el password criptografía 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 acá lo que hago es que paso a dólar criptografía no entonces borramos esto guardamos vamos a llamarlo acá en admin vamos a llamarlo vamos a llamarlo ejemplo 1 o vamos a colocarle si ven cript cero uno punto php que tenemos que tenemos entonces cript cero uno punto php vamos a visualizar esto para ver como se nos muestra ok lo tenemos lo subimos y bueno y bueno como él no es un index ni nada de eso sino está dentro de admin podemos utilizar la llamada hacia cript cero uno punto php entonces tenemos aquí password original uno dos tres cuatro cinco password criptografía y aquí vemos el password criptografía ok un string de 32 bits muy bien entonces vamos a hacer vamos a verificar como podemos verificar ya que esto no se puede rehacer a su estado original es decir a uno dos tres cuatro cinco como podemos ver un password que esté criptografiado así de esta manera y verificarlo si está correcto entonces hacemos lo siguiente para que me entiendan aquí no verificar si un password criptografiado es correcto entonces coloco vamos a poner que yo coloque acá para un password que he ingresado password ingresado ok entonces te voy a colocar if ve lo que voy a colocar aquí md5 dollar password ingresado es igual a el password original es decir a dollar password entonces colocamos un eco que nos diga clave o password correcta bienvenido al sistema caso contrario caso contrario acá si aquí comencé con comilla doble y terminé con comilla sencilla ahora si else utilizo el eco que está acá para indicar el caso contrario clave o password incorrecto no puede ingresar al área administrativa muy bien grabamos subimos y refrescamos clave o password incorrecta no puede ingresar al área administrativa veamos le coloque acá la comparación la comparación contra password ok pero recuérdate que el password ingresado este que está acá yo lo estoy transformando a md5 entonces tendría que compararlo con criptografiado por eso es que me da el error el error criptografiado o criptografiada en este caso control s subo voy a refrescar ahora me dice clave o password correcta bienvenido al sistema lógicamente si yo cambio acá el valor del password y lo subo refresco me va a decir password incorrecta clave o password incorrecta no puede ingresar al área administrativa entonces esta es una de las tres formas que vamos a estudiar sobre la criptografía de datos en el caso de criptografiar lo que son los password entonces vamos a ver en el próximo video que es que es el chat 1 y luego el tipo de encriptamiento base 64 y luego pasaremos a usarlos desde dentro de nuestro ecommerce con php y mysql un abrazo cibernauta y nos veremos en el video número 41 de esta serie hasta entonces